Buen día, José. Buen día. Buen día, doctor. Buen día. Bien, bien, bien. Buen día. Buen día. Buen día. Buenos días. Buen día. Estamos aquí en la representación del señor presidente de la Cámara del Cuento, al presentarle nuestras credenciales. Entonces, motivado a que vamos a realizar una investigación especial, de la cual tenemos que seguir. No, yo no sé nada, porque ni siquiera he recibido la resolución. ¿Esto era fecha que yo no he recibido la resolución? Pues, estamos encomendados para presentar al equipo que va a realizar el trabajo y para que nos reciba las credenciales para nosotros poder iniciar formalmente los trabajos aquí en esta institución. Una pregunta. Esos policías que están ahí adelante, en calidad de qué están aquí en la institución. Usted tiene autorización para introducir policías aquí en la institución. Le pregunto yo. No hemos venido en ese tono. Tú sabes que la Cámara del Cuento es una institución que tiene su seguridad. Y en esas tensiones, la seguridad que anda ahí no es con ningún tipo de fin, sino para proteger a este equipo de la Cámara del Cuento, que hay en todas las instituciones. Siempre se hace. ¿Me permite la resolución, por favor? Sí, está mal. La resolución. Esa es la credencial. Y la resolución, por favor. La resolución. Vamos a verlo acá. ¿Usted no tiene la resolución? Tenemos la acreditación. Con la acreditación. En la ordenanza del trabajo. Ahora, les repito, necesito la resolución para pasar esto a la Junta Directiva. Les repito, yo no soy nadie en el colegio. Yo no me opongo a medidas de transparencia. Fui yo que solicité que ustedes me suministraran cualquier firma privada que ustedes quieran, que audite de manera objetiva y sin prejuicio. Ahora, y no lo solicité yo, lo solicité el fiscal de cuentas a la Cámara del Cuento. Entonces, el presidente no decide nada. Es una junta directiva. Obviamente, yo no puedo recibir nada si no está sustentado porque el presidente de la Cámara de Cuentas no es la Cámara de Cuentas. Quiero que usted me ocurriera eso. Nosotros solicitamos, perdónenme, desde el 5 de agosto la resolución. Le notificamos un acto algo así a ustedes, de por Dios, de no la resolución. Y ustedes saben, yo quiero que ustedes me digan, ¿a quién ustedes les gustaría que le hagan una imputación, como se dice que se está haciendo, porque yo no tengo la constancia? Una imputación, una acusación sin el debido proceso. ¿Y cuál de ustedes les gustaría que estén rogando, por favor, déjenme la resolución? ¿Por qué yo necesito ver la resolución? ¿Por Dios? ¿Usted me está condenando? Escúrseme, perdónenme. Mire, que están hablando con un abogado que está de acuerdo con la transparencia. A mí no me van a, no, no, no quiero, porque te cuentas claras que usted va a meter el artículo 30, párrafo 3º. Y usted lo sabe, patrimonio público. Perdónenme, perdónenme. Yo necesito la resolución. Y les ruego a ustedes que, por favor, traigan la resolución, porque sin eso ustedes lo hacen aquí. Exacto. Mire, escúrseme. Perdónenme. Hemos venido nada más a estas instituciones de colegio de juzgada, a que tú nos digas, si vas a aceptar que se haga la auditoría especial o no. Humildemente, si tú nos dices que no, para eso anda el notario. ¿No está el notario? El notario está... ¿Está bien, sí, Carlos? Sí, para las incidencias, cubra las incidencias. Si tú me dices que sí, está bien, tú nos ubicas una habitación, un local para nosotros hacer el trabajo. Si nos dices que no, entonces nosotros simplemente no vamos a ir aquí. Simplemente. Yo le digo a todos ustedes, con la vara que vives, serán venidos. Todos. Y no hay problema, porque hay un pido en el cielo. Esto es una persecución. Persecución. Vulgar, rastrera. Rastrera. No tenemos que ir. Escúseme, no, no, escúseme, escúseme, no podemos... Pero perdónenme, usted me hizo una pregunta. Claro. Surum Hernández, Surum Hernández, no tiene poder de decisión aquí. Yo estoy de acuerdo, grábelo. Ey, usted, usted, Miguel Alberto Surum Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, está de acuerdo con toda la media de transparencia. Perfecto. Quien toma la decisión es la Junta Directiva. Pero, hágalo constar, ustedes vinieron aquí sin la resolución. Ok. Sin la decisión formal. Porque este documento es una acusación. Y yo tengo el derecho constitucional, que soy un perseguido de paliza. Soy un perseguido de paliza. que por lo menos está bien, arráñenme la cabeza. Pero, con el debido proceso. Yo le digo a ustedes, hoy, yo no sé cuál de ustedes es el, 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 el sicario. ¿El qué? El representante de paliza. Yo no sé cuál de ustedes. Ahora, yo lo, yo lo único que les pido, miren, escúcheme, yo lo único que les pido es simplemente que sigamos el debido proceso. Ustedes vienen aquí con un documento que no es la resolución. Nosotros necesitamos la resolución. Pero en todas las instituciones que se ha ido, es, es, escúcheme, esto es una institución privada. Y usted lo sabe. Es que esas explicaciones pero perdónenme, yo lo que dices, pero perdónenme. Si lo sigo, no. Si nos vamos a dejar resumir. es que, perdónenme. Si nos vamos a dejar resumir. Doctor, haga constar, se lo repito, la pregunta de él, porque el objetivo es Surum. No. Es lo que sí. Entonces, mire, yo le pido que haga constar eso. Y yo estoy grabando. Miguel Alberto Surum Hernández no se opone a ninguna medida de transparencia. Miguel Surum Hernández es miembro de la Junta Directiva, que es el órgano de gobierno de esta institución privada. Y le requiero a ustedes que en virtud de la ley, conjuntamente con esta carta de hoy, con esta carta de hoy, entreguen lo que dice esta carta que existe que yo no sé que existe porque yo tengo más de tres meses que la solicité. Yo no. La secretaria de la independencia de la colegio. Tres meses solicité. Cinco de agosto solicitó. Por favor. Lo tengo que notificar por acto de vacil. Por favor, se los ruego. Denos la resolución acusatoria. Porque si usted me está acusando, tiene que presentar las pruebas. Ese es mi derecho constitucional. Pero no hay problema. Yo se lo digo. Con la bala que ustedes miren, miren, serán medidos. Hoy están abusando de mí con el poder penalizado en una institución privada. Mientras en INAB se roban 11 mil millones y ustedes miran para otro lado. Pero no hay problema. Surum Hernández está de acuerdo, les repito, el doctor, con toda la medida de transparencia. pero es la Junta Directiva quien toma la decisión en común. Y hay, y yo, por prudencia, les digo que no puedo recibir nada si usted no anda con el sustento porque qué sé yo que existe eso. Don, pero de por Dios, ya eres el presidente de la Cámara de Cuentas y me crean sospecha. mire, hoy usted me merece todo el respeto y le voy a decir algo. Usted es un ser humano igualito que yo. Mañana, usted puede ser procesado y perseguido. A usted le gustaría que lo acusen y ni siquiera le den el derecho de conocer el documento. Ay, no, que va. ¿Y qué es una investigación especial? No, nada. No, nada. ¿Qué es una investigación especial? Una investigación para... No, no. Pero eso no quiere decir que lo estemos usando ni que la persona se va a ocupar. Yo lo quiero muchísimo, mire, yo lo quiero muchísimo a usted. Oígame, usted está hablando con técnicos del derecho. Sí, yo sé. Artículo 30, párrafo tercero. Investigación especial cuando se prensuma el robo de patrimonio público. Ok, mire, vamos a resolver el video. Mira, nosotros vamos a consignar como notario, porque yo soy notario no de ustedes ni de un notario independiente, ni de ellos ni de un dado. Ahora, yo debo consignar para que estemos claros que él no se opone, a la investigación y a la transparencia, él dice, que es lo que se opone a que la resolución debe notificarse de primero. Oye, o no, él no está diciendo en ningún momento que él no se le cumplió en esa parte con el debido proceso. Es que la junta directiva que decide. Exactamente, que la junta directiva entonces, ¿qué pasa? Aquí, se debe consignar eso que, porque no, más nadie, yo si digo que él dijo que no, porque no, sino porque no se... Es que yo he dicho que no. Él no ha dicho que no, eso es lo que está diciendo, por eso intervengo, mi deber es pasivo, como notario, deciden, ah, no, no se quiso reír, lo mismo es inmediatamente aquí. Podría ser inmediatamente que no lo recibieron y no fuimos y pudieron y tú. Pero debe consignarse que lo que alega el presidente, el del distinguido presidente del colegio de abogados es que no se le ha notificado la resolución en virtud de la cual se va a actuar. Entonces, vamos a notificar eso, cumplir con el debido proceso, con todo eso. Eso no lo venimos aquí, eso simplemente cumpliendo con una disposición de la parte. Pero usted me permita. Entonces yo, en este caso, simplemente lo vamos a llevar adelante con lo que usted acaba de decir. Escúchame, es que hay un notario aquí. Sí, un notario. Y usted está aquí sin autorización. No, porque mire qué pasa, la autorización de usted de esa resolución, porque ese es el problema, don, o sea, mire la vida, y le voy a un consejo, usted que es técnico, de materia contable, mirese en los demás. O sea, la vida, yo digo lo que hay siempre. Y en materia jurídica, yo tengo conocimientos técnicos especiales que no lo tiene la barrendera. yo digo lo que hay siempre. Y la vida, yo digo lo que hay siempre. Gracias.